Veamos algunos ejemplos que nos aclaren estos conceptos de funcionalidad. Así se lo entiende, profesor. Veamos algunos ejemplos. Primero, definir el orden de cercanía de las siguientes curvas. Aquí nosotros tenemos y sub n de x es igual al coseno de nx dividido esto sobre n al cuadrado y vamos a tener el y de x igual a 0. Esto para los x que se encuentran entre 0 y 2 veces pi. Vamos a ver cuál es la cercanía de estas dos funciones en este segmento. En primer lugar, definimos nuestro épsilon mayor que 0. ¿Está bien? Simplemente decimos de que tenemos un épsilon que es mayor que 0. ¿Está bien? Y vamos a decir lo siguiente. En la épsilon vecindad fuerte es decir, vamos a ver de orden nulo de la curva y vamos a tomar como referencia y igual a 0. De la curva y igual a 0. Vamos a buscar la cercanía de primer orden. ¿Está bien? De orden nulo, disculpen. ¿Está bien? Evaluamos la cercanía de orden nulo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. La cercanía en este intervalo de las funciones y sub n de x y 0 es igual al máximo valor que toma entre 0 y 2pi. La función es el valor absoluto del coseno de nx menos 0 sobre el n al cuadrado. El n al cuadrado lo puedo sacar porque eso es evidentemente es positivo. Y esto va a ser lo siguiente. Como es el máximo valor el máximo valor que toma el coseno es 1. Entonces, 1 menos 0 es 1. Esto es igual a 1 sobre n al cuadrado y esto es mayor que epsilon. Esto es 1. Significa lo siguiente. la desigualdad 1 se cumple para valores de epsilon o para valores disculpen de n que son mayores a 1 sobre raíz cuadrada de epsilon. es decir, si nosotros definimos que el epsilon es igual a 1 medio o digamos es igual a 1 cuarto entonces esto se cumple para valores de n mayores a 2. ¿Está entendido jóvenes? Entonces definido esto va a existir un n para el cual se cumple si entonces nosotros hablamos de cercanía es decir existe un n para el cual nosotros podemos esto definirlo de esta manera las curvas y sub n de x y de x definidas acá arriba son cercanas en la métrica del espacio c 0 2 muy bien ahora viene la pregunta existirán cercanías de mayor orden es decir son cercanas de orden nulo pero existirán cercanías de orden nulo vamos a ver que es lo que nosotros tenemos en este caso en la epsilon vecindad de primer orden respecto a la curva y igual a 0 vamos a tener nosotros lo siguiente ro c1 y sub nx o más 0 es igual recording in progress disculpen se había ido la señal en la vecindad entonces de primer orden respecto a y igual a 0 nosotros vamos a tener lo siguiente la distancia entre estas dos curvas es igual al máximo valor entre 0 y 2 veces pi y aquí nosotros tenemos lo siguiente el coseno de nx sobre n al cuadrado menos 0 más el máximo sobre 0 y 2 veces pi aquí tenemos menos no se escucha nada disculpen jóvenes ahora si me escuchan jóvenes ¿me escuchan? jóvenes por favor disculpen jóvenes después la señal un momento bien a ver entonces si nosotros nos queremos evaluar en un orden mayor por ejemplo en la de el primer orden vamos a tener que la distancia se escribe de esta manera está bien el máximo del coseno de nx n al cuadrado menos 0 más el máximo de la derivada de esto está bien con respecto a x menos 0 y esto es igual a 1 sobre n al cuadrado es lo que obtenemos acá más más y aquí vamos a tener el seno de n x entre n esto tiende a 1 por lo tanto obtenemos 1 sobre n esto es menor o igual a 2 sobre n y es menor que epsilon esta es nuestra valor entonces la desigualdad 2 se cumple para n mayor que 2 sobre epsilon eso significa por lo tanto hay cercanía de primer orden entre entre y sub n de x y de x muy bien hasta el momento está claro cómo es que esto se comienza a formar ahora órdenes superiores ya no hay en este caso y veamos directamente para el caso 2 ro c2 c2 y n de x o más 0 esto es igual al máximo entre 0 y 2 veces pi y n de x menos 0 más el máximo 0 y 2 pi y n prima de x menos 0 más el máximo 0 y 2 veces pi y 2 prima n de x menos 0 y esto jóvenes ya ustedes dejo para que ustedes lo verifiquen es 1 sobre n al cuadrado más 1 sobre n más 1 que es mayor a 1 normalmente el épsilon nosotros lo tomamos pequeño está claro la idea es que sea un número pequeño porque es una vecindad en este caso ya tenemos un valor que es mayor que 1 está bien por ejemplo si tomamos el épsilon igual a 1 medio ya esta función no es cercana ¿está bien? entonces no existen cercanías de mayor orden ¿quiero entendido jóvenes? ¿alguna pregunta? a ver jóvenes yo creo que por ahora éramos en este punto en el momento lo que o